¡Eeeeh! ¡Gorda! ¡Por favor, eh! ¡Me hicieron la mía! ¡Victimismo me está diciendo! ¡Victimismo estoy diciendo que me dejan hablar! ¡Escúchame, ya, relaja! ¡Que aquí nadie me deja explicarme ni un puto segundo, tío! ¡No respiréis! ¿Veis? 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 ¿Estás preparado o qué? Sí, tío, estoy nervioso, tenso, pero... yo qué sé, preparado. La noche... Carricoche. Fresh, vainilla, chocolate, tutti, fría y caca, güey. Me la ha pasado de puta madre. ¿Puedo...? Lo que quiero, ¿no? Vale. Primero. Eres un pedazo de sinvergüenza. Un desagradecido. Un asqueroso. No tienes perdón de Dios. ¿Estás ahí, de acuerdo? Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Ay, Dios mío, qué rico. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere? ¿Que me ponga aquí a llorar y... y cuando llegue a mi casa haces un trapo? No. Sandra, no. Estaba muy cansado de... Yo, la verdad, Jorge, estaba muy cansado. Deja de decir chocatas. Bueno, estaba muy cansado, la verdad. Hay una... una chispa y algo mismo... como... atrapadito, así, ¿sabes? En el momento que se haga... Tengo ahorita la chispa... No realmente mengusemala con su fanci.